Se puede ver que es una obra que está tapada, digamos, se le ha hecho todo un sistema de protección ahí para que pueda tener los medios de seguridad, pero bueno, ya pasa mucho tiempo. El cabildo es un tema histórico re importante para el turismo, si estamos apostando al turismo, eso ya tendría que estar. No sé cuáles son los problemas que tiene hoy para poner por lo menos la fachada, porque había que ponerle lo que tenía, estaba diciendo, era ponerle el valor. Yo soy un convencido de que las obras tienen que tener un plazo muy corto en este tipo de obras, y estoy viendo que la dilación es muy grande que se está produciendo. No sé por qué, porque después de la dilación aparecen los mayores costos, al final sale más caro pagar los mayores costos que el presupuesto original. Bueno, yo no conozco realmente, la verdad que no me atrevería a dar una opinión en cuanto a los montos que se pueden manejar por mayores costos, pero sí sé lo que complica y fundamentalmente los errores que se pueden llegar a cometer. Yo creo que esto, no sé cómo se está terminando de definir, pero para mí ya tenía que haberse una obra terminada hace rato y tendría que estar puesta en valor. Lo que sí, los detalles de adentro y demás que se quieren hacer, son todos comentarios. Yo escuché realmente algunas versiones del gobierno planteadas, pero yo tengo un concepto muy claro al respecto. Hace varios años atrás el radicalismo planteó fuertemente que el cabildo era del municipio, porque bueno, se lo pedía hace mucho tiempo el cabildo, pero ahora parece que ya no. Entonces este tipo de cosas creo que se tienen que definir, se tiene que haber una coherencia entre lo que se planteaba antes cuando era oposición y lo que se está planteando ahora, ¿no es cierto?, y qué se pretende hacer. El cabildo es un patrimonio de San Salvador de Jujuy, creo que se tiene que poner en valor rápidamente y poner a disposición del municipio para que sea explotarlo turísticamente, vendría a ser. O sea, para que la gente venga y conozca, vea lo que es parte fundamental de nuestra historia. Fíjate que lo más importante que hay en Jujuy, aparte de su belleza natural, aparte de su clima, que es fantástico, es el recorrido turístico y de la historia de Jujuy. Y esto es parte central de la historia de Jujuy, está enclavado inclusive en el casco histórico, en esta revalorización que se ha hecho del casco histórico, con las obras que por ahí han sido complicadas. Fíjate que yo he planteado duramente cuando se cambiaba permanentemente el adoquinado del piso y bueno, y hoy ya aparentemente está terminado, pero que no se siga cambiando de nuevo. Y bueno, entonces quedaría esto que es fundamental. Parte de lo que es la estrategia del casco histórico tendría que estar determinado y funcionando, ¿no es cierto?, para que el turismo pueda apreciar esto. Y para atraer más al turismo, porque eso trae inversiones y fundamentalmente es lo que permite, ¿no es cierto?, tener ingresos importantes para Jujuy. Gracias. 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 Gracias.